Y es un gusto, es un placer saludar a Gustavo Rodríguez, gran intérprete de nuestra salsa, salsa colombiana, salsa latinoamericana, salsa para el mundo y en esta tarde bastante soleada, cuando está haciendo unas tomas precisamente fotográficas para su página en internet o para qué es, cuéntele a los televidentes. Bueno, Toniel, buenas tardes, un saludo para todos. Sí, durante estos últimos años casi no me atrevía a publicar muchas imágenes mías en internet. No sé, quería como que lo próximo que saliera fueran imágenes bien chéveres, en locaciones bien bonitas, en buenos conciertos. Y este año, Toniel, vengo con toda, con mi proyecto como Gustavo Rodríguez como solista y también con un proyecto que arrancó hace tres años, se llama Orquesta La Salsa Caleña, que es un proyecto que le ha gustado muchísimo a la gente, lo están, ya está afianzándose muy bien acá en Colombia y ya nos lo están pidiendo para otras partes. Entonces ya por fin monté mi página de internet, es GustavoRodríguez.com, nunca la habían liberado, por eso no la tenía, ya la tenemos. Y LaSalsaCaleña.com, entonces pues le queremos dar a la gente actualidad de lo que estamos haciendo, que tengan información de lo que está ocurriendo con nuestras carreras, nuestros sencillos, nuestros conciertos, que tengan imágenes nuestras, pues así, en vivo, fresco, como somos. Entonces, contémosle un poquito a la gente que ha pasado con Gustavo Rodríguez. Básicamente, estaba dejando que las cosas salieran a mi tiempo, como se llama en mi álbum, a mi tiempo, sin afanes, un álbum que yo mismo estoy produciendo, digamos, sin la presión de que tengo que sacar el disco ya, por una disquera. No, este tiempo me dejé llevar más bien por querer hacer shows en vivo en diferentes partes, donde tengo seguidores, acá en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, bueno, en otros países. Y en vivo, en vivo, sin volver a grabar nada. Pero ya este año hicimos un primer sencillo, se llama Amante Cruel. Lo estuvimos sonando en una estación radial acá, en la Z, infortunadamente, la emisora, pues, desapareció. Pero, bueno, mi Dios, no tengo afán, mi Dios sabe cómo pasan las cosas. Y próximamente, en estos días, vamos a hacer el video de esa canción. Y también me encuentro preparándome con la salsa caleña para una gira nacional que tenemos y una gira internacional. Entonces, básicamente, estaba alejado de los escenarios de los medios. Pero en vivo, no, no, para nada. Siempre hemos estado en los conciertos más importantes de Colombia. Y la gente siempre la va a recordar con ese inmenso cariño desde cuando hizo los éxitos, desde comienzos del 92, ¿no? Sí, desde antes, del 88, desde que grabé con los niches y todo eso. Cantamos con la Fania, con Chané y grabé ahoritica como invitado especial en los 25 años de Guayacán Orquesta, con una canción que se llama Mujer de Carne y Hueso. Y Otoniel también me invitó, el maestro Chacayito, a grabar un sencillo que está incluido en los 30 años de Bronco de Venezuela. Esta canción se llama Lágrimas y Lluvia, apenas la publicaron en estos días. En fin, ahorita vienen cosas muy grandes para mí y estoy en eso y quiero que la gente me vea en... Bueno, ahorita estoy en Bogotá, una ciudad que quiero mucho, le agradezco mucho a esta ciudad porque me ha permitido crecer como persona, como profesional. Y que me vean interactuando aquí con la urbe, con la gente y estamos en ese pedacito, vamos. Así es, un poquito de historia. ¿Cómo se inicia como cantante? Pues por allá en los 80. En los 80, digamos, arrancando el 80, me inicio como cantante en Animalandia con Pacheco. Estuve participando en ese concurso que fue algo de verdad que me marcó, ver a Pacheco, interactuar con los medios de televisión, uno ver a su ídolo, que en este caso cuando yo era niño, pues mi ídolo era Pacheco. Y compartir con él como que me afianzó esa idea de querer ser artista, de estar en este medio. Luego en concursos intercolegiados en Popayán, en el Cauca, con música colombiana. Cuando entré a grado 10 ya hicimos una orquesta con mis compañeros, la orquesta Renovación. Luego entré a la mejor orquesta de Popayán, se llamaba Los Fénix. Y por la cercanía con Cali ya me conocieron en otras agrupaciones. Ingresé a la Café de Colombia después de que salió Roberto Obladez. Te llegó duro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero después de mi salida. Era muy local también, ¿no? Muy local. Pero entonces ahí se dio la oportunidad para conocer a los niches. Conocimos a los niches y les empecé en la fase inicial a ayudar en los coros. Ya ingresé oficialmente con el álbum Tocando Madera y amigos como tú, grabé los coros en ese álbum. En el 89 no grabamos y en el 90 ya se dio la oportunidad de grabar Si Supieras y Que Nunca Me Falte, que es donde realmente ya me puedo mostrar como cantante. Y ahí es donde arranca ya en forma mi carrera musical. ¿Por qué se tardaron tanto en aquel entonces de ponerlo en la delantera de la orquesta para haber hecho éxitos, para haber hecho mucho más éxitos con la Orquesta Internacional Los Niches? No, faltaba experiencia definitivamente. O sea, yo venía de... estaba muy novato, tenía 16 años. Y pues entrar a reemplazar a Moncho Santana, porque yo reemplacé a Moncho Santana en su mejor época, no era fácil. De verdad que no era fácil. Estaban haciendo audición también a Kike Harvey, a otro cantante que llamaba Marino de León, Babi. Y ellos no pasaron la prueba, no sé, no cubrieron las necesidades de los niches. Y llegué yo y que estaba empezando y no sé, era el momento, la salsa romántica. Yo venía a cantar baladas, dejaron que me afianzara un poquito más con la salsa y cuando me sueltan que nunca me falte tu amor y si supieras, pues se adaptó porque eran temas de salsa romántica, no tan pesada y se adaptaron a mi voz. Y luego ya grabé que estuvo llorando tu ausencia, perdonémonos. Cumplí el ciclo de cuatro años en los niches, decidí volverme solista. Antes de volverme solista grabé Esperando, que fue una canción que me invitó el maestro Jorge Herrera. Ese tema pegó muchísimo en Venezuela, en Ecuador, en Estados Unidos. Y grabé Piénsalo Bien, Solo, tema de un enamorado. Y ya después ya grabó mi primer álbum como solista, donde hay canciones como Más Dulce que Tú y Como Quisiera. Y ahí ya después continuamos el proceso. Entonces, ¿siempre quiso estar en la orquesta el Grupo Nietzsche? Yo, más que el Grupo Nietzsche, estar cerca de Jairo. Realmente fui muy admirador de Jairo Varela. Siempre me encantó su forma de hacer música, la forma en que él surgió como empresario, como persona y yo creo que es la persona como que es como el paradigma mío acá en Colombia. Y el yo de Arroyo también. Así es, por supuesto. Perfecto. ¿Y cómo se da el grabar con Diana Serna, una voz tan espectacular y una persona muy querida además? Oye, Anita, nos encontramos en Cali en el lanzamiento del álbum de la orquesta Canela y estábamos en el Hotel Inter y vimos el lanzamiento, me encontré con ella y yo, oye, Anita, yo quiero grabar una canción contigo. Mira, hay una canción en inglés que me gusta que dice Never gonna let you go. Y bueno, y me dijo, Ah, never gonna let you go. Y esa está en español, sí, yo recuerdo. Tú me la puedes conseguir, claro. Si la consigues, la grabamos. Listo, la consiguió. Hicimos la maqueta, le mandamos la maqueta al maestro Ramón Sánchez y él ya hizo el arreglo y decidimos grabarla y eso fue un tremendo palo. Ese tema fue algo inolvidable, grabarlo con Diana. ¿Y en estos tiempos ya, pues, del siglo XXI, la ha vuelto a interpretar en Tarima con ella? ¿Ha habido alguna oportunidad? Sí, sí, hace dos años en un concierto con la Salsa Caleña tuve la oportunidad de cantarlo con ella y, por supuesto, de hecho, tengo pensado hacer otra canción con Dianita, ya le dije, y estamos buscando el tema para, porque la gente me la pregunta mucho. ¿Seguro? En los escenarios que hay de Diana. ¿Y en las redes sociales? Claro, claro. Entonces, queremos hacer eso. Sí, además ella está por lanzar, tuve la oportunidad de entrevistarle ahorita en diciembre y tiene, va a lanzar un libro, lo está preparando y, bueno, esperemos que lo logre. Y, bueno, su éxito con Gloria Estefan también. Muy bien, esperemos que logre muchas cosas para ella y para el mundo salsero. Entonces, y trabajar con la Fania, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se representa con ellos? La Fania pertenecía a la misma disquera en la cual yo estaba en Colombia, FM. FM. Y, entonces, esa gira, pues, FM también tenía que ver con la gira del 97 y los muchachos venían como cansaditos de la voz y querían reforzar los coros. Hablaron con el director de la disquera, con Juan Diego Montoya y él me llamó porque él confiaba mucho en mi trabajo y me dijo que armara el grupo de coristas, llamamos a Mauricio Altaire, a Luis Moyano. Entramos al Salón Rojo del Hotel Tequendama al ensayo y únicamente probamos con Quítate la Máscara. Nos dieron el concepto y dijeron, los pitufos son. Entonces, ya arrancaron los pitufos a hacer el coro. Hicimos la gira en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en Caracas y en Maracay. Fue una experiencia tremenda. Aparte de eso, yo abrí los conciertos de Fania con mi orquesta. Estaba en un buen momento, Gustavo Rodríguez en Colombia, y fue una experiencia muy bonita. Sobre todo, también, interactuar con ellos ya de manera personal, con Celia, recibir consejos de ella, de Cheo Feliciano, de Yomotoro, con Roberto Roena. Estaba ahí, esto, en las congas... Barreto. Barreto y Montalvo vinieron, vino este... ¿Y Giovanni? No, Giovanni no, no, vino Willy Colón, Boyalentín, bueno, los pesados, Niki Marrero, y nosotros hicimos una bonita amistad y fue una gira bien divertida, y aprendí mucho, aprendí mucho. Y el trabajar con la salsa caleña, con tantos monstruos, porque son como seis o siete, ¿no?, que están en la práctica, como decimos, musicalmente en la delantera de esa orquesta. Mira, la salsa caleña es un sueño que yo tenía, yo decía, como salsero, hombre, esa época tan bonita de los niches, de Guayacán, de Grupo Niches, de Son de Azúcar, de la octava dimensión, de la Fórmula 8, la misma gente, los bunkers, la octava dimensión, todas esas agrupaciones que nos encontramos en Europa, en Estados Unidos, en Ecuador, en otros países, con pura salsa hecha en el Valle del Cauca, te digo que yo decía, bueno, ¿qué pasó con esto? Y la gente que es mayor de 30 años, mira, la salsa colombiana, ¿qué pasó con la salsa caleña? Ya no es lo mismo, entonces, desde hace años venían con ese rollo, y yo quiero volver a hacer la salsa caleña, y ojalá con los intérpretes originales. Y precisamente trabajé con un grupo de amigos que quisimos iniciar este sueño, y bueno, se hizo la inversión, se tomó la decisión, y en el 2010 arrancamos, quedamos de segundos en la Feria de Cali, y posteriormente pues ya fue madurando el proceso, y en este momento ya tengo otros invitados como Gaino Pampini, John Lozano, y está Hansel Camacho como invitado también, los muchachos de Voces Originales de la misma gente, Enerso Morales, Rey Calderón, Carlos Brito, Chucho Navia, de la original identidad, bueno, los más representativos de la salsa caleña, entonces, este proyecto lo importante es la música. ¿Puedo estar con nosotros aquí en esta entrevista para el canal YouTube? No, un abrazo, saludos, Otoñel, a toda tu gente, ahí la pasamos rico, haciendo unas fotitos, un recuerdo para nuestros seguidores, y por supuesto, feliz de que me dejes esta oportunidad de llegarle a tu gente. A través de RCN Nocturna, donde tanto le quieren y le aprecian. Ah, no, un abrazo, yo soy seguidor de Nocturna RCN hace años. Eso está muy bien, hasta pronto. ¿Y tú qué crees? No, un abrazo, yo soy seguidor de Nocturna RCN hace años.